hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo en el día de hoy les estaré explicando cómo aplique el decoupage y les voy a explicar cómo hice para hacerlo sin servilletas y lo he hecho con papel es papel bond que utilizamos para las impresiones para las copias entonces hice este vídeo porque muchos me preguntaron cuando publique esta muñeca en las redes muchos me preguntaron o la mayor pregunta que me hacían era cómo hice la falda y cómo pinté cómo hice el estampado yo le explicaba que era que apliqué decoupage y muchos como que no me entendía y si usted también quiere saber cómo hice esta falda la estructura de esta falda mejor dicho y no has visto el vídeo donde modelé este personaje por acá arriba les estaré dejando una tarjeta del link aquí y van y ven el vídeo de todo el proceso de cómo hice esta muñequita por si no lo han visto por eso hago este vídeo ya que creo que puede que le sirva como me sirvió a mí ya que hace días me hicieron este encargo me falta prácticamente un día y ya la tenía toda hecha menos como lo característico de esta muñeca yo necesitaba resolver lo que era todo el estampado y ya no tenía tiempo para ponerme a pintar y a dibujar cada cosita cada detalle entonces estampado y dije y si aplicamos decoupage resulta que en las figuras de porcelana siempre por lo general lo hacemos es con servilletas de esas servilletas que vienen estampadas pero resulta que a veces o no encontramos las servilletas o no encontramos el estampado que necesitamos y por eso les hago este vídeo porque nos puede ayudar muchísimo y simplemente lo que hice fue imprimir el estampado con hojas en hojas de papel pon normal y se lo pegué eso es lo que he hecho y eso es lo que les voy a explicar cómo cómo pegarlo ya que me parece una estupenda idea porque usted puede hacer su propio diseño para el estampado que le quiera poner a la ropa de sus figuras no sé corazones florecitas lo que sea simplemente busca la imagen de internet la cómoda al tamaño de la figura que esté realizando y la imprime y la recorta además que me ha gustado esta idea ya que el papel es más resistente para los que han trabajado con las servilletas sabemos que siempre toca con mucho cuidado porque se rompen de nada les voy a explicar cómo fue el proceso o como el proceso para pegarla en la masa no olvides suscribirte si no estás suscrito aún active la campanita y dale me gusta el vídeo y vamos a comenzar entonces solamente estiramos la masa normal y después aplicar pegamento a la masa o se lo aplicamos a la directamente a la impresión de papel y simplemente lo vamos a pegar y queda así así ya queda su digamos la masa queda estampada lo mismo lo puede hacer si se la aplicar no sea a la ropa a una faldita si le podemos aplicar exactamente lo mismo de acuerdo a la forma de acuerdo a la forma de la figura de la falta o lo que vayan a hacer lo que vayan a estampar lo recortan a la forma y estirar la masa y lo recortan en la masa y lo tenemos así y así simplemente luego le aplicamos el pegamento de nuevo y lo pegamos a la pieza y queda así listo ahora para la falda podemos hacer exactamente igual por eso podemos estirar masa la pegamos la recortamos y se la pegamos a la muñeca en este caso como yo ya forré esto no la voy a poner más masa porque si no se me va a generar mucho volumen hola y se la pezca y se la pezca y se la pegamos a la muñeca en este caso me va a quedar muy como muy gordita entonces simplemente voy a aquí ya que la tengo recortado a la media entonces simplemente voy a pegarlo con el pegamento normal de madera y simplemente la pegamos como pueden ver el papel es más resistente no nos pasa como la servilleta que la servilleta apenas las vamos pegando se empieza a romper entonces me parece que es una excelente opción y una buena idea hacerlo con con lo que es el papel y así nos ha quedado el estampado el de paz que hemos hecho me ha parecido que es una excelente idea ya que nos puede ahorrar tiempo si estamos deprisa y no vamos a alcanzar a hacer tantos detalles o si queremos decorar con algún estampado nuestras figuras o la ropa de nuestra figura entonces creo que es una excelente idea o no sé y díganmelo en los comentarios y que les ha parecido si creen que es una buena idea o no una pregunta otra de las preguntas que me hacían luego me preguntaron por las redes es si a esto yo lo podía barnizar o aplicarle laca y la respuesta es sí claro que sí te puedes aplicar por encima del papel esta laca o barniz o laca en spray y no le pasa nada al contrario protege más en lo que es el papel así que espero les haya gustado esta idea y no olviden suscribirse darle me gusta activa la campanita y nos vemos en un próximo video y Gracias por ver el video.